Tuvo un pequeño pinchazo hace nada, 3-4 semanas, la balompédica alinense cayendo en casa ante el Murcia, también en su visita al Álvarez Claro de Melilla, pero lo cierto es que el conjunto alvinegro ha conseguido sumar 4 de los últimos 6 puntos en juego, los 3 puntos conseguidos en casa de una manera más que meritoria, donde se está haciendo muy fuerte desde la llegada de Manolo Ruiz, pero este último empate en Linarejos ha dejado sobre todo a la plantilla mermada por las bajas, por la quinta amarilla que vieron Espinar y Mauri, por las ausencias que ya se esperaban de Joe, Lolo Soler o Canario y las dudas de Zamorano y de Shimo Forner. Hay jugadores de un perfil diferente a lo que ha sido la balompédica alinense en los últimos años, que pueden estar o pueden continuar este fin de semana en el once titular. Son los casos de Gabriel y de Buitrago, para ellos será su primer derbi con la camiseta de la balona. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que me hace ilusión y bueno, vamos a esperar a ver hasta el último minuto el míster y lo que decida, pues yo estaré ahí y lo haré lo mejor posible. Pues sí, la verdad es que la oportunidad es buena, es bonita y más contra el Cádiz, contra el mejor equipo de la liga, pero vamos, yo sigo trabajando igual, yo estoy preparado y vamos, vamos a hacer lo mejor posible para el equipo. Sí, no, nada, descargamos un poquito, un poquito cargado, pero vamos, nada, fútbol bueno, ¿qué te voy a decir? Cualquier futbolista sueña con eso, ¿no? Pero al final, bueno, sí, estaría contento, estaría muy contento, la verdad, pero bueno, que con que el equipo gane y lo metamos en el último minuto y consigamos los tres puntos, me vale. Sí, al final, hombre, claro, los jugadores individualmente queremos hacer goles y queremos protagonismo, pero bueno, lo importante es que el equipo se salve contra antes, el domingo tenemos un partido difícil y lo más importante son los tres puntos y ya está. Pues bueno, tanto ya estoy acostumbrado que no, si no viene, pues estoy acostumbrado y si viene, pues intentaré aprovecharla. Yo, las oportunidades que yo he tenido, yo creo que he aprovechado bien, pero un futbolista necesita ritmo de juego y yo ainda no he tenido, pero el equipo está muy bien, he tenido una secuencia buena, pero yo sigo trabajando para cuando la oportunidad aparezca, yo estar listo. La verdad, yo trabajo la semana para jugar siempre, pero quien decide es el míster, y entonces yo sigo tranquilo que la oportunidad aparezca. Como yo he dicho, yo trabajo siempre para jugar, yo espero que sea una gran equipo como el Cádiz, es siempre bueno jugar. Entonces yo estoy trabajando para que si yo me necesite, yo esté bien para jugar. Yo he jugado mucho en medio centro, un poquito adelante, pero cada juego es una circunstancia, entonces de donde me pongo yo sigo feliz, porque yo estoy jugando. Domingo 5 de la tarde, y excelente ambiente en el municipal de la línea, hasta 6 autobuses llenos parten desde la capital gaditana. Pero hay otro partido que también se juega, con un equipo gaditano, el que va a enfrentar al Cartagena con el Algeciras, que ya saben que estrena entrenador desde la institución de Mere, se ha apostado por un hombre de la casa, por Guti, que la pasada temporada fue entrenador del filial del Algeciras, y que esta temporada estaba haciendo un excelente papel en el banquillo del Club Deportivo San Roque. Una semana bastante corta de trabajo, apenas 4 días para trabajar, y alguna que otra preocupación a la hora de confeccionar la lista de convocados. Por ejemplo, está descartado Tony Medina, que no podrá entrar en la lista de convocados, y va a ser duda hasta última hora Javi Medina, que con unas molestias en el tobillo podría perderse también este encuentro ante el conjunto departamental, que llega en racha con Alberto Monteagudo, el equipo ha reaccionado, lleva 6 jornadas sin perder, 3 victorias consecutivas, y apuesta por intentar meter al Algeciras en esa zona baja de la tabla clasificatoria. Todo lo contrario, que la llegada de Guti, que confían los albirrojos, sean una forma de revolucionar la plantilla, ese revulsivo necesario para reencontrarse con la victoria. Guti ha dado hace apenas unas horas su primera rueda de prensa de previa de partido. Bueno, pues bien, la verdad que la impresión primera que he tenido estos días entrenando es que la gente, es lo que yo el otro día hablaba aquí en la rueda de prensa sin conocerlo directamente, pero sí tenía conocimiento por fuera de lo que había aquí, que la gente está con bastante buena disposición, trabajando yo creo que con muchísima actitud, con intensidad, el equipo yo creo que sí está comprometido con lo que hace. Yo creo que quizás el bloqueo mental, sobre todo en los últimos partidos fuera de casa, que el equipo yo creo que ha tenido malas sensaciones, se ha trasladado el otro día, el domingo aquí en la segunda parte, con la ansiedad de que era un quiero y no puedo, lo estuvimos hablando muchas veces, y yo creo que la sensación que yo tengo ahora mismo es que el equipo está bien preparado para disputar lo que queda de temporada con garantía. Sí, ellos están, ellos es un equipo con uno de los presupuestos más altos de la categoría, un equipo hecho para jugar a liguillas, están intentando meter mucha gente allí, creo que han hecho un 3x1 en las entradas o una cosa así, y bueno, llevan los últimos 8 partidos, no han perdido, 4 ganan, 4 empatados. Ha coincidido un poco la llegada de Alberto y bueno, jugar yo creo que quizás incluso es beneficioso empezar en un campo fuera de casa contra un equipo como ese, porque ahí tenemos poco que perder realmente. Nosotros tenemos que asegurar que la sensación que demos nosotros allí en el campo sea la de un equipo que está dispuesto a pelear hasta el último segundo y que esa sensación no tenga que durar para los partidos siguientes. Es decir, que nosotros tenemos que empezar la línea de confianza y de credibilidad en nosotros mismos allí ya en Cartagena. Y que mejor que en un campo donde a priori los favoritos son ellos y con la racha, por todo, como están ahora mismo. Yo creo que nos viene bien de estrenar en un campo como ese. Yo mi manera de ser cuando estoy entrenando está muy metido en entrenamiento, está muy encima de los jugadores, me gusta participar mucho de lo que se hace, me gusta que los futbolistas participen mucho, que hablen, que expresen opiniones, que hay cosas que no se entiende que se repita y si hay que estar alengando a un futbolista, alengándolo y que ellos mismos también sean capaces de tener comunicación con los compañeros. Yo te digo, yo he planteado dos entrenamientos a mi manera y los dos la gente ha respondido muy bien. Yo creo que eso nos ha pasado siempre. Cuando llega alguien nuevo, todo el mundo quiere demostrar más cosas. Pero bueno, yo creo que ahora mismo todo lo que sea, pasarse un poco de emotividad y todo eso, es bueno, no es malo. Yo creo que no hace falta realmente ahora mismo eso. Realmente, por eso, comentar situaciones de partido, situaciones del equipo, situaciones personales de cada uno también. Tengo que conocerlos más pronto porque no hay un tiempo de pretemporada en el que tú vas conociendo futbolistas, sino que tienes que relacionarte rápido con ellos, sabes también por dónde respira cada uno, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que le está llevando a en algún momento a quedarse más bloquear. Hay que recabar información pronto y además a mí me gusta de esa manera, comportarme, estar cerca del futbolista y sentir un poco qué es lo que están viviendo ellos. Bueno, se es pronto todavía. Yo creo que el partido ahora mismo y hace distinción rápida de lo que es uno y otro. La idea de fútbol, la plantilla es la misma, los jugadores son los mismos. No puede haber tampoco siquiera muchos cambios, incluso entre el once o en la convocatoria, porque no hay tantas futbolistas disponibles. Entonces, yo quiero que el cambio solo sea realmente mental ahora mismo. Que, bueno, quizá lo que dice Carlos, que el equipo se muestre un poco más agresivo, que se muestre un poco más vivo dentro del partido. Quizá hay que buscar un poco el revulsivo este en la parte emocional y sacarle al futbolista un poquito más de la chispa que en un momento dado, cuando las cosas no van bien, nos está faltando. Yo creo que al equipo le cuesta sobreponerse a las dificultades y hay que intentar mantener la concentración durante más tiempo para que esa dificultad pase un poco más desapercibida y no tengamos que sufrir tanto. Pues un equipo yo, bueno, no sigo la segunda vez habitualmente, pero más o menos si tienes idea de lo que está pasando y un equipo que le gusta tener balón, que le gusta sacar balón jugado atrás, un equipo hecho con mucho empaque para que la categoría pudiera estar en unas posiciones altas. Entonces, son equipos que quieren llevar iniciativa mucho. Lo que pasa es que este equipo realmente, incluso así, cuando no son capaces de llevarla, también a la contra tienen futbolistas muy rápidos. Yo aquí recordamos todos a menudo que desgraciadamente lo tenemos en la cabeza desde el último descenso y es un futbolista importante para ellos. Tienen a Sergio García arriba, que es un futbolista muy rápido, que juega mucho al espacio. En medio campo es un Rivero, un futbolista que yo creo que para ellos es fundamental la salida de balón. Es un equipo con muchas cosas, pero bueno, también hay cosas que hemos visto por donde se les puede atacar y vamos a intentar aprovechar todos los puntos flacos de ellos, que también los tienen, como cualquier equipo de la categoría, y sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos. Será el domingo a las 6 de la tarde ese Cartagena-Algeciras. Cambiamos de categoría, nos vamos al grupo décimo de tercera división, que nos deja estos horarios para el fin de semana. Se ha convertido el San Fernando casi en el rey del empate. Salvo la victoria ante el Córdoba-Bain-Extremis, el equipo nada más que hace empatar con Ñoño Méndez en el banquillo. Son tres empates ya consecutivos los que acumula el conjunto azulino, que está a 8 puntos de segundo y tercero y a 18 puntos del liderato. Y lo preocupante es que por detrás a tan solo 8 puntos vienen el San Roque, el Sevilla-C, también está cerca el Gerena. En teoría no debe peligrar esa cuarta plaza, pero no lo va a tener fácil este fin de semana ante una unión deportiva Los Barrios, que ha conseguido encadenar tres partidos consecutivos sin perder, dos de ellos con victoria. Ñoño Méndez espera que su equipo dé la mejor versión para asegurar cuanto antes el puesto de playoff de ascenso a segunda división P. Hombre, pues analizando el partido durante la semana, lo que le falta es efectividad de Caragol. Porque es un equipo que hace más de 20 centros laterales, tira más de 7 córneres, tiene 4 opciones de tiro dentro del área, tiene acciones de 3 contra 1 y de 3 contra 2 y no somos capaces de hacer un gol. Pues la verdad es que es preocupante porque lo que nos falta es la definición, yo creo. Es una pena que tirando el colerio una vez a portería y un remate de cabeza que sale por encima del larguero te empate un partido, ¿no? No, 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 no. Es una cuestión que ya venimos siendo reiterativos, por eso la última semana hemos estado trabajando muchísimo en el tema de la definición. No sé si es ansiedad, si es precipitación. La verdad es que las sensaciones después del partido inmediatamente cuando terminamos un partido es diferente a que cuando uno analiza el partido más tranquilo al día siguiente y hace los cortos y los prepara las imágenes para que ellos lo vean y sean capaces de mejorar en ese sentido, que seamos capaces de tener ese plus que ahora mismo no tenemos, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Yo creo que me parece que el otro día estuvimos mirando y creo que este equipo solo en siete partidos de liga, si no recuerdo mal, ha hecho dos o más goles. Entonces eso es un síntoma que se viene arrastrando desde hace tiempo, ¿no? No sé, la verdad es que los barrios lo he visto en los últimos tres partidos de liga y algún que otro partido más que también perdieron en casa y es un rival que defensivamente es muy compacto, trabaja muy bien la presión y que arriba tiene gente muy rápida y que salen a la más mínima. Yo creo que va a ser un rival difícil, bueno, tanto para que engancharse en el último tren creo que lo tienen complicado porque son muchos rivales los que tienen por encima, pero sí para ganar tranquilidad de cara a lo que le queda de temporada, sí. Nosotros, como ya te dije hace un tiempo, nosotros tenemos que ganar nuestros partidos, olvidarnos de los demás y a medida que vayamos sumando nosotros y a ver si es posible de tres en tres, ya tendremos tiempo de mirar para arriba. Nos quedan siete partidos para intentar alcanzar el objetivo y lo que nosotros tenemos que pelear es por ganar el máximo número de partidos que nos quedan, ¿no? Nosotros tenemos que meternos en un play-off y hacer posible la mejor posición que podamos llegar a tener al final de temporada. Sí, Dani Martínez se queda por sanción y Tati y Jorge están ahí un poquito tocados, sobre todo Tati porque lleva 15 días sin entrenar con el equipo, esta semana ha empezado a entrenar, pero evidentemente el tono físico todavía no ha adquirido al 100%. Sí, ya te digo, tenemos que estar mirando de aquí a final de temporada un poquito que todo esté en un tono físico lo más correcto posible y tomar la decisión de que esa posición lo ocupara Pablo y ya está, lo hizo lo mejor que pudo y el domingo que viene será otra historia diferente seguramente, ¿no? También tenemos otro derbi, un interesante Conil Arcos que se jugará el domingo a las 12 en el Pérez Ureba con un Arcos que ya tiene la permanencia en el bolsillo y un Conil con Chico Segundo en el banquillo que busca acercarse a ese sueño de continuar en la categoría. Cambiamos precisamente de categoría, nos vamos hasta la primera andaluza que nos deja estos horarios para el fin de semana. Se juega mañana sábado a las 5 de la tarde el Cádiz B Bazán en el Rosal. El domingo a las 11 y media, Recrever Recreativo Portuense, Chipiones La Cristina y Algeciras B Jerez. A las 12, Jerez Industrial San Roque del EPB, Villamartín La Palma, Chiclana Rota. A las 5 de la tarde San Luqueño B Cartaya y a las 5 y media Los Cortijillos recibirá a la Olímpica Valverdeña. Publicación tiene el filial amarillo de reencontrarse con la victoria, no está jugando mal pero está teniendo problemas cara a puerta contraria y ante el Bazán mañana sábado a las 5 de la tarde en el Rosal no le cabe otra que ganar para seguir en la segunda posición. Por sanción será baja Juanfran, por lesión Cisco nos daba las claves del partido Fernando Niño. Nosotros en los últimos partidos estamos haciendo las cosas bien, el equipo a nivel defensivo ha ganado bastante en contundencia, llevamos los dos últimos partidos sin encajar goles y el equipo está recuperándose y rectificando en fallos que nos han costado bastantes partidos. Quizás a nivel ofensivo nos está faltando materializar las acciones de gol que estamos teniendo, estamos contando en todos los partidos con bastantes ocasiones de gol pero nos está faltando esa efectividad que es la que tan buenos frutos nos dio durante toda la primera vuelta. Pero bueno, en definitiva con mucha ilusión de este partido, de intentar conseguir esa victoria que vuelva a darle esa motivación y esa moral a los chavales que yo creo que nos estamos mereciendo. Bueno, esta semana toca el partido contra la Bazán, un equipo con un rival que aunque esté en la zona baja de la clasificación es un equipo que tiene jugadores que como te despistes te pueden crear bastantes problemas y hacer bastantes daños y bueno, es un rival que a tener en cuenta, aunque como he dicho antes esté en la parte baja pero suele poner las cosas bastante difíciles a los equipos a los que se enfrentan y aquí vendrán muy motivados por enfrentarse a nosotros y bueno, yo confío en que el equipo esta semana sí va a conseguir ya el objetivo de ganar el partido, de conseguir esos tres puntos ansiados y volver otra vez a la senda de la victoria. Solo un punto de ventaja tiene el Cádiz B respecto al Rota que es tercero en la tabla clasificatoria. Obligación de ganar, del final. Nosotros nos vamos, enseguida llega una pasión con José Manuel Romo. Recuerden que el lunes a las 10 de la noche tienen una cita con Carranza10. Feliz fin de semana. Adiós.